Un juego de locos, un tonto delirio Decido vivir junto a ti Y casi reviento al saberlo todo Te juro me quise morir Levanta la cara, no fijas asombro Que dices yo misma te vi Y no son fantasmas, te han visto con otras No entiendo que quieres de mi Canalla, no quiero ni verte canalla Jugaste a la hora dos caras Con una sonriendo y con la otra fingiendo de amor Canalla, no quiero ni verte canalla No pongas un pie en esta casa No ensucies el aire, no manches mi vida Mejor que te vayas de mi Levanta la cara, no fijas asombro Que dices yo misma te vi Y no son fantasmas, te han visto con otras No entiendo que quieres de mi Canalla, no quiero ni verte canalla Canalla, no quiero ni verte canalla Jugaste a la hora dos caras Con una sonriendo y con la otra fingiendo de amor Canalla, no quiero ni verte canalla No pongas un pie en esta casa No ensucies el aire, no manches mi vida Mejor que te vayas de mi Canalla Canalla Tú te aborras de mi Canalla Ya no te quiero Canalla Vente de mi lado Canalla Ya no te quiero Canalla No quiero ni verte canalla Jugaste a la hora dos caras Con una sonriendo Con una sonriendo y con la otra fingiendo de amor Canalla No quiero ni verte canalla No pongas un pie en esta casa No ensucies el aire, no manches mi vida Mejor que te vayas de mi Y lo que no sirve Para la basura Canalla ¡Gracias por ver el video!